¡Una, dos, tres, Pablo Kiko! Oh, hola. ¿Cómo están? ¿Qué les parece mi traje de araña? Estoy disfrazado de araña. Una araña de colores con ocho patas. Tengo una, dos, tres, cuatro patas en este lado y una, dos, tres, cuatro patas en este lado. Son ocho patas de araña en total. Las uso para moverme por mi telaraña. Eso es lo que hago ahora. Tejo una telaraña de mentira. ¡Ja, ja! La araña Funky tiene que tejer. Con su telaraña te va a sorprender. Bailará, las cebras pondrá. Pegajosas van a estar. Se sentará tranquila a ver y esperará quien pueda caer. La araña Funky tiene que tejer. ¡Sí! Ah, es muy pegajosa. Si una mosca K.N. ya queda atrapada y bueno, se convierte en comida de araña. Hablando de comida, tengo un poco de hambre. Mejor termino mi tela y así podré comer. ¡Ja, ja! La araña Funky tiene que tejer. Con su telaraña. Con su telaraña te va a sorprender. Bailará, las cebras pondrá. Pegajosas van a estar. Se sentará tranquila a ver y esperará quien pueda caer. La araña Funky tiene que tejer. ¡Sí! ¡Ah! Ya terminé. Miren los dibujos que hice en mi tela. Se cruzan aquí. Se cruzan allá. Lazos por todas partes. Es muy difícil tejer telarañas. Mucho trabajo para mí. Ahora puedo sentarme en medio de mi tela y descansar. Y esperar que cruce un insecto. ¡Ay! Tanto tejer me dio mucha hambre. ¡Uf! ¡Uuuh! ¡Una mosca! ¡Uuuh! ¡Pssst! ¡Mosca por aquí! ¡Oh! ¡Hola, araña! ¡Qué bonita tela tejiste! ¡Oh! Gracias. ¿No quieres venir a comer a mi telaraña? ¿Comer? ¿Pero las arañas no se comen a las moscas? Bueno, sí, pero... Quizás te gustaría una rica galleta a cambio. La mitad para la araña Sean, la mitad para la mosca Kimmy. ¡Adiós! ¡Adiós, mosca! Gracias por la galleta. De todos modos, no quería comer moscas. Aunque sean falsas. Pero una galleta... Es ideal para esta araña.